... Cuánto tienes que verón, ¿eh? Cuánto tienes que verón, ¿eh? Yo no te había, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no te había, ¿eh? 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 Gracias. 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 Buenos días. Vamos a proceder a la sesión constitutiva de la corporación subida de las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo de 2015. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5-35 del 19 de junio de régimen electoral general, las corporaciones locales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior de la celebración de las elecciones, salvo que se hubiera interpuesto un recurso concesivo electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo caso se constituyen el cuadragésimo día posterior a la celebración de las citadas elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario o postsecretaria, el que lo sea de la corporación. La mesa comprobará las credenciales presentadas o predicaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido la junta electoral de zona. Realizada la operación anterior, la mesa declara constituida la corporación si concurre en la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. En consecuencia, de acuerdo con el artículo al que se acaba de dar lectura, la mesa de edad queda constituida por don José Antonio Castañeda IV, aquí presente, y por don Rubén Vicente Carrillo, condejal de izquierda unidad. Presidirá la mesa de edad don José Antonio Castañeda IV, que es el condejal de mayor edad de la corporación. Igualmente, indicarles que las credenciales han sido presentadas por todos los concejales electos y coinciden con las certificaciones que al ayuntamiento han sido remitidas por la junta electoral de zona. Asimismo, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7.85 de 2 de abril, de reguladora de las bases de régimen local. Y, a tal fin, debemos indicarles que todos los concejales electos han presentado ante la Secretaría las declaraciones de intereses, esto es, la declaración de posibles causas de incompatibilidad de actividades que les puedan proporcionar ingresos económicos, así como la declaración de bienes. Bueno, pues, vamos a celebrar, indicarles tanto a Rubén como a José Antonio, que aquí tiene el acta de proclamación de concejales electos expedido por la junta electoral, así como copia reimpulsada de todas las credenciales de los concejales electos, la relación de concejales electos y la acreditación de su personalidad a través del DNI, y la pertinente declaración que hay veces tanto de bienes patrimoniales como sobre posibles causas de incompatibilidad y dignidades de cada uno de los concejales. De esta manera, una vez comprobado que han concurrido al presente acto en la autoridad de los concejales entre derechos corresponden a esta entidad local, procede. Bueno, pues, acto seguido y tal y como establece el artículo 108.8 de la ley orgánica 5.85 del régimen electoral general, deberán pasar a restar juramentos o promesas del cargo de concejales. Para ello, el presidente de la mesa de edad les irá nombrando uno a uno, y ustedes procederán a jurar o prometer el cargo de concejales. Jurará o prometerá el cargo de concejales el último lugar don José Antonio Castaño de Cuerdas, que es el concejal de mayor edad de la concejales. Gracias. Gracias. Vamos a nombrar el nombre de los concejales. Doña María, que va a editar. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con el altar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con cumplir fielmente los criterios de honradez, respeto y dedicación con lealtad al rey y a las familias de ese municipio y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y en el partido del Antártaro. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pudo por reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejales con lealtad al rey y las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer la Constitución de la norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y prometo por imperativo legal acercar la Constitución como norma fundamental del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación se va a proceder a la elección del alcalde. Señala el artículo 196 de la Ley Orgánica 5 barro 85 del 29 de junio que en el mismo acto de Constitución de la Constitución se procederá a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. En primer lugar pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los concejales es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la votación al alcalde será secreta. En consecuencia los candidatos a la alcaldía son los que a continuación se relacionan. Doña María Eva Arran Gómez por el Partido Popular Don Fidel Cueto Arconada por el PRT Doña Verónica Sanperio Mazorra por el PSOE Don Luis Antonio Sañudo Gómez por ABIC Doña Monserrat Luezo Marcuende por Ciudadanos Y finalmente Don Rubén Vicente Carrillo por Izquierda Unida A continuación Doña Rosario Lluela, Funcionaria de Estelizamiento va a proceder a repartir a cada uno de los concejales electos una cuartilla en blanco en la que deberán indicar el nombre del concejal por el que entran a la alcaldía. Asimismo se va a colocar una úsula situada en frente del señor presidente de la mesa de edad donde uno a uno según les vaya amurando el presidente de la mesa de edad irá recusitando un voto. Gracias. 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 Bueno, pues, por favor, vamos a proceder a proseguido a la apertura de la urna donde los profesores han depositados su votos han depositado su voto. Gracias. 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 . verónica samperio mazorra monserrat. Verónica Sanferio Mazorra Monserrat Luezas María Eva Arranj Gómez María Eva Arranj Gómez Verónica Verónica Sanferio Mazorra Verónica Sanferio Mazorra Verónica Verónica Sanferio Mazorra Monserrat Luezas Verónica Sanferio Mazorra Verónica A la vista del resultado, la mesa de edad debe proclamar alcaldesa a doña Verónica ¡Gracias! A continuación, debo informar a doña Verónica Sanperio de que debe proceder a jurar o prometer el cargo de alcaldesa Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa Con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado A continuación, el presidente de la mesa de edad debe ceder sitio a la señora César ¡Gracias! 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 Pues en este momento, sé que tengo que decir otras palabras, pero no sé exactamente qué decirlo Y que dar las gracias al final he posticado su confianza en mí settlea ¡Gracias! 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 Quiero informar a los señores constitucionales, miembros de pleno derecho de esta corporación, de la obligación que establece el artículo 24 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales de que disponen cinco días hábiles para la constitución de los grupos municipales. Paso a continuación a leerles el citado precepto y si luego tienen alguna duda, pues, que antes de las preguntas. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al presidente y suscrito por todos sus integrantes que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la corporación. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación del portavoz del grupo, pudiendo designarse también sus clientes. A las once y siete minutos se levanta la sesión del pleno de constitución de la corporación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.